Uno de los objetivos por excelencia en cualquier guerra, objetivo no militar, tiene que ver con las centrales eléctricas, sean térmicas, sean de energía eólica o cualquier tipo de generación de energía. 80% ya lleva destruidos los rusos en Ucrania, 80% de la capacidad, obviamente, de la principal empresa energética de Ucrania y sus generadores. Los peores ataques rusos contra el sistema eléctrico en Ucrania, en estos últimos días, destruyeron el 80% de la capacidad de generación de energía térmica del principal proveedor del país, DTK, así indicó su director ejecutivo, Dmitry Zaharuk. De acuerdo con esta fuente, tras el ataque de la pasada semana, el día 29, se produjo el segundo mayor bombardeo contra las instalaciones de la empresa. En total, 5 de las 6 centrales térmicas resultaron dañadas fuertemente y algunas unidades quedaron destruidas completamente, indicó la televisión nacional. Y fundamentalmente una entrevista que le hicieron a Zaharuk. A su vez, el presidente de Centernengo, Andri J., señaló que su central térmica en la región oriental de Kharkov quedó totalmente destruida por los ataques rusos en la provincia de Kharkov y en Krivioy-Rig, siguen aplicándose en estos momentos restricciones al consumo. La noche de ayer, los bombardos nocturnos contra la región sureña de Odessa dañó una central eléctrica de Ucranergo y 170.000 hogares quedaron sin electricidad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su discurso nocturno, en video, dijo que Rusia estaba llevando a cabo ataques viles diseñados para causar el sangrado de energía ucraniana. Estados Unidos y Europa y nuestros otros socios todos lo saben lo que necesitamos, afirmó. Todo el mundo sabe lo que es importante, que es ahora ayudarnos a protegernos de estos ataques. El director de la mayor empresa privada de energía de Ucrania, de TEK, dijo ayer que 5 de sus 6 plantas habían sido dañadas o destruidas y que las reparaciones podrían tardar aproximadamente 18 meses. Los ataques rusos con misiles y drones alcanzaron plantas de energía térmica e hidroeléctrica en el centro y oeste de Ucrania durante la noche del viernes. Vamos a hacer un paneo por diferentes imágenes de la guerra. En este caso vamos a ver controles que se realizan en el medio de los combates, en sectores que están en este momento con lucha encarnizada y fundamentalmente en Kharkov. Ahí está, fíjense, el ataque directamente con drones. Son trabajos de los combatientes de la Brigada Frontera de Acero, de la Guardia de Asalto en la región de Kharkov. Ahí tienen, todo lo que ustedes observan son drones dirigidos, ahí tienen el objetivo, y el drone que ataca, que cae. Son combates que siguen en Kharkov. Fíjense, estos son de altura, son drones de altura, algunos de ellos, para eludir la detección de los sistemas antiaéreos, vuelan al ras, entran en el objetivo de esta manera, estallan, destruyen instalaciones de todo tipo. Esta guerra se ha configurado como una guerra de drones por excelencia, que obviamente tienen un costo infinitamente menor a cualquier avión, y exponen menor cantidad de dinero al derribo, además que son indetectables, y que tienen una velocidad de ataque superior, que pueden volar a alturas mucho más bajas que cualquier avión. Fíjense, aquí tienen un ejemplo, puede volar entre los techos, y una vez que detecta, el objetivo cae y ataca directamente. Fíjense, aquí tiene los ataques a soldados ucranianos, directamente, como yo les decía, con drones prácticamente personales, que van en busca de un soldado, o un grupo de soldados, y nada más, fíjense que, tal vez hasta inclusive el tamaño de estos drones es menor, son más pequeños, porque inclusive la carga, como usted observa, explosiva, es, este, tal vez menos que una granada, o del tamaño de una granada, alguno de ellos, pero fíjese, ahí tiene, son prácticamente drones personales, alguna vez en Canal 26, presentamos, una serie de enjambres, de drones personales, pero estos con carga, de munición, directamente, con balas, acá son explosivos, pero esto, confirma, lo que le vengo diciendo, que es una guerra, que en definitiva, se está llevando, adelante, con ataques, de vehículos no tripulados, de drones, fíjese esta secuencia, preste atención, ahí tiene el vehículo no tripulado, ahí lo tiene, y directamente, se arrima al objetivo, y explota, o sea, directamente, se coloca cercano al objetivo, ahí lo tiene, fíjese como se arrima, y se detona, a corta distancia, lo va a ver, sobrevolando cerca, ahí está, y se detona, algunas veces por impacto, otras veces definitivamente, lo detona al operador, ya estando cerca, del objetivo, son ataques quirúrgicos, así los denominan, en la zona de combate, ahí fíjese como se le arrima, y ahí se le detonó, entonces destruyen objetivos, estos si tienen carga, explosiva, muy importante, porque tienen que destruir blindados, y digo, y digo, se da, en el marco, de lo que, le vengo sosteniendo, que es una guerra, principalmente, llevada adelante, por vehículos no tripulados, fíjese como se arrima, el dron, y ahí, se detona, son imágenes recientes, unidades, unidades de la novena brigada, de fusileros motorizados, de guardias separadas, en el primer cuerpo de ejército, expulsaron a algunos de los combatientes, de las fuerzas armadas de Ucrania, de sus posiciones, y tomaron completamente el control, de la ciudad de Bodián, fíjese que, las imágenes, también son tomadas, por drones, no son satélites, son drones, estacionados, y observan, las fuerzas, rusas, que han retomado, el control, de esa zona, Rusia da un paso más, fíjese esta explosión, da un paso más, en la guerra contra Ucrania, utilizó por primera vez, la bomba termobárica, ODAV 1500, durante los ataques, a la región de Sumy, así informó, el periódico alemán Bild, fue utilizada cerca, de la aldea, de Velika, Vizalvika, fronteriza con Rusia, está dando, la fuerza, al mando, de Vladimir Putin, un mensaje, de haber subido, en el nivel, de complejidad, de las armas, que está utilizando, es una bomba, es una bomba, muy particular, lo que, produce, es una generación, extremadamente, o ultra extremadamente, alta, de calor, además, del despeje, de todo un, de todo un, complejo, elemento, para poder, diseminar, digamos, y poder acabar, con lo que hay alrededor, porque no solamente, el explosivo, sino, lo que lleva en sí, esta liberación, gigante de energía, ¿no? Una compañía, de vehículos aéreos, no tripulados, de ataque, de la 47ª, aplicada, mecanizada, Strike Drones Company, eliminó, a tres atacantes, con un dron, FPV, que decía, son ataques quirúrgicos, van soldado, por soldado, los operadores, de drones ucranianos, afirmaron, que los invasores rusos, tienen prohibido, pisotear el suelo, ucraniano, con sus botas, de la 44ª, Si, lleno, hijayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay soundtrackum